abonando sobre el tema de la compañera, sobre el caso del bullying. Hace aproximadamente 15 días tuvimos un caso lamentable en Teotihuacán, donde una niña golpea a otra niña con una piedra y lamentablemente la niña fallece. Aquí yo quiero darle otro sentido, no tanto sobre el bullying, hacerle la pregunta directamente a la profesora Leticia, de que si ellos podrían implementar un solo programa con las universidades de las 32 entidades federativas, con los psicólogos y psicólogas, porque por ejemplo tenemos al maestro Zoe que está haciendo una convocatoria para los médicos, si la profesora podría precisamente hacer una convocatoria a nivel nacional, porque hay muchos psicólogos y muchas psicólogas que no tienen trabajo, y ver la manera de que cada escuela pudiera contar con un psicólogo. Digo, hay que tener algo de contención, porque podemos hablar de psiquiatría, podemos hablar de otros temas, pero por lo menos tener un psicólogo en cada escuela para contener estos tipos de ataques y que, por ejemplo, también se pueda trabajar entre familias. No sé si ya tenga contemplada ese programa la profesora. Ahora Leti responde, pero en el caso de los hospitales del INSS Bienestar, en todos se está contratando psicólogos y hay un programa. Me gustaría que lo explicaras en qué se sustenta y luego Leti. Mucho gusto, señor presidente. Efectivamente, en el programa INSS Bienestar, desde que existe, desde su nacimiento como INSS Coplamar en el 79, uno de los elementos más importantes es la acción comunitaria. Y en ese espacio de acción comunitaria, lo que se conoce como CARA. Los CARA son centros de atención rural al adolescente. Ahora los estamos convirtiendo en casa, que son centros de atención a la salud de los adolescentes. Y tienen que ver con cinco dimensiones que personal de psicología se dedica a convocar a los jóvenes. Se hacen en el trabajo comunitario, se van identificando jóvenes que acuden a las unidades para aprender sobre cinco temas. Uno, el asunto de la violencia, la violencia familiar, la violencia en el noviazgo. El segundo, sobre hábitos alimentarios saludables, sobre los daños que hace comer comida chatarra, refrescos, bebidas azucaradas. Un tercer punto tiene que ver con justamente adicciones, los riesgos que significan las adicciones, la ingesta de alcohol y de otras drogas. Además, también el tema de la activación física y en ese sentido también la posibilidad de construir un proyecto de vida. Y en ese punto también el tema de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados, embarazo adolescente. Y ahora un componente adicional sobre salud mental. Este programa, además, hemos estado trabajando trabajando con el equipo de Juntos por la Paz para que se incorporen todos estos contenidos a esos programas, pero que además bajan a las unidades médicas rurales, a los centros de salud de primer nivel, y se replican por parte del personal de enfermería, que hace lo mismo, es capacitado por personal de psicología y las enfermeras que atienden en el primer nivel de atención. También tienen un espacio en las pequeñas clínicas unidades médicas rurales que son de un consultorio y uno de enfermería. Ahí también se llevan a cabo estas charlas, sobre todo para que los jóvenes sean quienes reproduzcan estos mensajes entre sus pares, quienes salgan también a hablar de esto y se vaya construyendo una red en cada hospital y también en el primer nivel de atención. Ahora que vamos a los nuevos hospitales que antes eran de salud y los incorporamos al IMS Bienestar, una de las primeras acciones es eso, identificar un espacio que a veces eran la oficina de un director o un área que no estuviera siendo útil para establecer ahí los contenidos y el programa CARA, ahora CASA, y lo queremos hacer también en el primer nivel de atención, que es el que está más distribuido por todo el país. Secretaria, nada más me refería yo precisamente a que si usted ya tendría en mente algún programa, usted en conjunto con las universidades, para que todos los psicólogos o psicólogas que vayan egresando se les pueda ofrecer un empleo en las secundarias y en las primarias para precisamente tener un programa de contención, porque es muy bueno el programa que ustedes tienen sobre la drogadicción, sobre la prevención, pero si ustedes ya están pensando, porque sí se necesita un psicólogo tanto en la primaria como en la secundaria, para precisamente contenerlos, o sea, poder contener al jovencito que a lo mejor tiene violencia intrafamiliar o tiene alguna otra inquietud. ¿Usted ya tiene pensado ese programa? Muchas gracias por la pregunta. El sistema educativo nacional tiene una influencia verdaderamente grande. Entonces, estamos hablando desde educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Entonces, la forma de estar atendiendo tiene que ser la parte preventiva en el caso de la Secretaría de Educación Pública y la vinculación que tengamos con todo el sector salud para ya el tratamiento como corresponde. Nosotros lo que estamos fortaleciendo es la relación. Primero de, y permítanme que lo repita, pero es fortalecimiento de los valores. La importancia de que las alumnas, los alumnos estén en las escuelas y que todas las maestras y los maestros, como lo hacen todos los días, estén fortaleciendo el respeto entre pares, el respeto entre las autoridades y los alumnos, la forma en cómo escuchamos al otro, cómo formamos nuestros planes de trabajo, cómo hacemos nuestros reglamentos internos, cómo jugamos, cómo escuchamos al otro cuando tiene que participar, cómo respetamos lo que hicieron. Estamos en una campaña permanente de cuidar los valores que nos permiten una sana convivencia. A la hora que sucede algún hecho de violencia, nosotros lo que hacemos es intervenir. Inmediatamente, cuando alcanzamos a ver el hecho previo o cuando sucede y buscamos a las autoridades de la Secretaría de Educación en cada una de las escuelas o luego los supervisores y hacemos contacto directamente y de manera inmediata o con las autoridades de salud o, en su caso, con las autoridades de justicia. Entonces, tenemos que buscar la forma de trabajar de esa manera. El asunto de una propuesta para incorporarlos como trabajadores de la educación a los psicólogos no la tenemos considerada porque tiene que ver también con cómo trabajamos en cada una de las escuelas y cómo fortalecemos el trabajo docente. Pero sí la atención y el acercamiento, el acercamiento con las alumnas, con los alumnos. Y nosotros decimos, y lo insistimos mucho, y es que es un trabajo entre todos. Es de las autoridades, de los maestros, de las maestras, de los mismos alumnos, de los padres y madres de familia, de las familias, de su conjunto, de los otros actores, los medios de comunicación. Todos tenemos que estar permanentemente dando ninguna regularización, ninguna normalización a cualquier acto de violencia. No se permite ningún tipo de acto de violencia. Tenemos que decirlo, tenemos que hacer algo para impedirlo. No lo tenemos que permitir, no lo tenemos que normalizar. Por eso tenemos que anunciarlo a cada una de las autoridades y actuar de manera coordinada. En ese plan estamos porque además las maestras y los maestros todos los días están cerca de los alumnos y están permanentemente generando espacios colectivos en donde pueda cada quien expresarse de la mejor manera posible. Todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Gracias. Bueno, este...